Siente el poder del bass, con DJ Miguel, estilo impresionante Cuando leas esta carta, estaré ya muy lejos Y en la noche las estrellas, alumbrarán mi camino Todas las mañanas, un penancial, no hay que esperar Preguntando por ti, que ella no sabe Échale el sabor De cómo has podido preguntarme, que cómo es ella, que cómo siente En un baile que yo estaba, en un baile que yo estaba En un baile que yo estaba, oigan esto me pasó Jodito estaba trajiendo, jodito estaba trajiendo Jodito estaba trajiendo, señores capitazón La cosa estaba animada, la cosa estaba animada La cosa estaba animada, pero vino el apagón Échale el sabor Quédate todo oscura, quédate todo oscura Quédate todo oscura, vino luego el agarrón Juanita gritaba Me agarran mis nahuas Y como doña Teresa traía a sus cuatas Y gracias, gritaba la desesperada Por favor, dejen mis nachas A donde no le sacaron Vi todo pisotón A Rodita le jalaron la puntita del tacón A Joseba le picaron Un ojo y así gritó Que fue ese gran atrevido Y lo tiempo es el que me les dio Ignacias, ¿dónde estás Ignacias? Ignacias, ¿dónde estás, niña? Ay, mamá, me sé de que siempre os gusta Acá estamos Acá estoy yo también, mamá El apagón, ay, ay, el apagón Y luego, luego, ay, ay, el agarrón El apagón, ay, ay, el apagón Y luego, luego, ay, ay, el agarrón Siente el poder del bass, con DJ Miguel, estilo impresionante Bass Music, única e impresionante Impresionante, feliz navidad yo recono A todas las mañanas, veo una ancianita, muy desesperada, preguntando por ti Pero ella no sabe Que fue revo ausente, que lo capturaron y lo condenaron Oye señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla, besar sus ojitos, que tanto han llorado Guardar en mi mente, su rostro bendito, que yo he marchitado Y todo lo he dejado Esta noche hay en social deseo, yo lamento Esta noche hay en social deseo, yo lamento Oye señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla, besar sus ojitos, que tanto han llorado Guardar en mi mente, su rostro bendito, que yo he marchitado Y solo hay en social deseo, que yo he marchitado He vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Tener la alegría que fue en mi vida, caminé en la noche si no encuentro nada Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cumbia 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 Echales amor Chilmar tuviera tequila Chilmar, chilmar, chilmar Siente el poder de Face Con DJ Miguel Estilo impresionante Ice Music El diario de un rudo Ya, 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 ya La letra quiero que pueda y una cresta colorada Sal, 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 sal Sal, sal, sal Sal, 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 sal Oye, oye Sal, 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 sal Solo un cigarro Siete días Por cubestar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Sandra Lillón Sandra Lillón DJ Miguel Estilo impresionante No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo siente Que si es muy bella Tal vez será difícil explicarme No quiero irte Me diste mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo expreses A veces las verdades son amargas Pero es gusto decirlas indorentes Mientras ella es un manaldeal que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Mientras ella es calma en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es esa paz que busco Fuiste incertidumbre de un despertar brusco Pero pude al despertar Convenderme que al final Tú eras lo que yo esperé encontrar ¡Víctor David! ¡Ey! ¡Ey! Conciencia Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido Que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo Decidirlas sin dolente Mientras ella es Calma en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo cervello Mientras ella es Más que rey mezclaba Tú fuiste un vacío donde no había nada Mientras ella es Manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es Brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una paradera Y llevando tus sentidos al máximo Soundbase Producción Sientes el poder del bass Con DJ Miguel Estilo impresionante Cuando leas esta carta Estaré ya muy lejos Y en la noche en las estrellas Alumbrarán mi camino Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Comprenderás Que no cumplí el juramento Si el mar tuviera tequila Y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Si el mar tuviera tequila Si el mar tuviera tequila Y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Como me la paso crudo Mi mujer me corrió Dice que soy vagabundo Mujeriego y bebedón Ahí vengo crudito y amanecido Rudo y amanecido Todo el mundo al mundo me lo he bebido Rudo y amanecido Rudo permanente Pero no dejo el agua ardiente La cruda me va a matar Pero me tomo todo el mar Recho la vida tranquila Acabando con el tequila Me quito vino del sido mío Voy a beberme el mar y el río Enjaranado, enjaranado Para la cruda el vino helado Enjaranado, enjaranado Para la cruda el vino helado ¡Compadero el seco! ¡La templorina, la templorina! ¡Ja, ja, ja, ja! Ice Music ¡Beliz Navidad, chorro de cabrones! ¡Ja, ja, 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 ja! Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!